A ver, tenemos los salmonetes, para el escabeche tenemos vinagre, junto con el aceite tenemos cebolla de fuentes, que la confitaremos con azúcar y vino blanco. Vamos a preparar el escabeche. Para preparar este escabeche echamos aceite de oliva y un puntín de vinagre. Y lo que vamos a hacer es subirlo a 80 grados. Vamos a echar el vinagre, que esto es muy fácil de hacer, ya ha calentado porque esta cocina tiene fuerza. Bueno, al mismo tiempo que tenemos ahí, aquí vamos haciendo una... ¿Ya se ha cocinado? Ah, en plan agresivo el aceite. Para eso ya está caliente. Aquí vamos a ir haciendo caramelo. Y no calla, ¿eh? No sé, ya te digo yo. Vamos haciendo caramelo para confitar la cebolla. Bueno, ahora se nos va a parar. Y echamos los lombros... Oye, que me voy un rato que ahora vengo, ¿eh? Echamos los lombros de salmonete ahí. Bueno, esta cebolla de fuentes la vamos a cortarse en juliana. Echaremos, para confitar el azúcar, para confitar la cebolla, perdón, se hace caramelo. Sí, pero de momento has echado, digo, solo azúcar. Ah, eso sí, sí. Y ahora caramelo, muy importante que no se nos... Que no se pegue. No, que no se pegue. Si se quema, da amargo, da amargos. Tiene que ser rubio el caramelo, tal y como lo tenemos aquí. Si hay alguna bola de azúcar, no pasa nada. Y ahora echamos aquí la cebolla. Así. Vino blanco. Podemos poner una hoja de laurel, le da un punto. Y hay que echar aceite. Sal, al margen de que se haga con caramelo, hay que echarle sal también. ¿Qué vamos a hacer? Como el salmonete ya tenemos cocinado, el caldo escabeche, aunque tenga un punto de vinagre, se le puede echar aquí. O sea, del mismo aceite de... De el escabeche. De el escabeche. Bueno, ahora ya que se vaya cocinando todo. Y bueno, ya lo tenemos cocinado. Y ya lo único que podemos hacer es, pues, pasarlo a un sitio que se escurra, porque si no en el plato, cuando lo coloquemos, liaremos una balsa muy grande de él. Ya lo tienes todo a punto. Ya has cogido el aro. Sí. Sí. Salmonetes en escabeche a 80 grados con cebolla de fuentes confitada. Ingredientes. Salmonetes. Cebolla de fuentes. Aceite. Vinagre. Azúcar. Sal y pimienta. Preparación. Limpiamos muy bien los salmonetes quitándole todas las espinas. Preparamos un escabeche con tres partes de aceite y una de vinagre. Cuando esté preparado lo calentemos a 80 grados centígrados, sumergiremos los lomos de salmonete hasta que se cocinen. Fuera del fuego. Para la cebolla, hacemos un caramelo rubio, añadimos la cebolla y a continuación ponemos vino blanco y aceite. Dejamos que se cocine. Presentación. Ponemos en el centro del plato la cebolla confitada sobre los salmonetes. Este plato se puede servir frío.